Bueno vamos con varias noticias de Messi, la primera es un comentario bastante desafortunado del presidente de la liga donde ha metido a Leo Messi de por medio en lo que se refiere a todo lo que ha pasado alrededor de Vinicius estos últimos días y en concreto a raíz del último partido entre el Valencia y el Real Madrid y es que con la intención de defender al jugador brasileño ha tenido un comentario bastante desafortunado donde ha metido por medio a Messi y a Cristiano Ronaldo, ojo al comentario de Javier Tebas que se ha vuelto viral los grandes jugadores como Ronaldo y Messi son los que más insultos recibían es un caso por temas homófobos y el otro por discapacidad intelectual así lo dijo Javier Tebas en su comparecencia donde tenía que dar explicaciones respecto a la roja que se le ha quitado a Vinicius y el cierre de la grada Mario Kempes por 5 partidos en el estadio de Mestalla esto como decimos ha causado gran revuelo en redes sociales con comentarios como el del usuario de Twitter Ronci donde dice esto debe ser ficticio, otro de Tommy pero nadie le dice que pare en serio en su cabeza suenan bien las barbaridades que dice también Wave Monster que dice salir de un jardín para meterse en otro más grande todo esto en referencia a dichas palabras de Tebas pero ojo que el presidente de la liga no se quedó ahí y comentó además lo siguiente estos insultos los recibían porque son grandes jugadores y generan esa malicia humana de insultar si no es un super jugador como Messi que les mete 5 goles no les enfada pues ahora les enfada que Vinicius haga sus jugadas super eléctricas y sea un elemento esencial en los partidos desde España llega otra noticia también sobre el posible fichaje en este caso de Leo Messi y es que se ha referido al respecto un histórico de Real Madrid como es el gallego Michel Salgado que comentó lo siguiente pues me jodería bastante que volviera al Barcelona la verdad porque Messi da igual los años que tenga con 38, 40 o los años que sean es un tío que marca la diferencia un auténtico peligro y ya para acabar y teniendo en cuenta la hipotética llegada de Leo Messi al Barcelona vamos a ver cómo podría quedar la jerarquía del vestuario teniendo en cuenta que cracks y líderes del vestuario en los últimos años como Gerard Piqué, Jordi Alba y Sergio Busquets ya no van a estar y es que Messi podría ser en caso de llegar el capitán del equipo secundado de otros grandes jugadores como Marc André Ter Stegen, el delantero polaco Robert Lewandowski y el central uruguayo Ronald Araujo que podrían ser nuevos capitanes a la espera de la decisión de Leo Messi que llevaría el brazalete de capitán Sergi Roberto sería el único integrante de la vieja guardia que quedaría de los jugadores actuales en Can Barça bueno chicos empezamos con las últimas noticias que nos llegan del futuro de Leo Messi vamos con la primera, una noticia del diario Sport en la que asegura que el propio Messi podría juntarse hasta con tres excompañeros suyos en el FC Barcelona y es que según afirma el rotativo de Barcelona Messi podría jugar la próxima temporada en el Al-Hilal junto a Sergio Busquets y Jordi Alba esta información ya hace días y semanas que circula pero es que ahora se le podría unir a estos tres a Andrés Iniesta y es que el centrocampista español ya ha confirmado oficialmente que abandona el bisel Kobe japonés y podría recalar también en Arabia Saudí y es que el entrenador del equipo japonés apenas cuenta con el manchego y el futbolista quiere empezar un nuevo reto en este caso podría ser en el fútbol saudí y que mejor que acompañado de Busquets, Jordi Alba y Leo Messi un Messi que no solo tiene la vía saudí de cara a la próxima temporada vamos con las otras dos vías que tiene la primera la de recalar en el FC Barcelona y en este caso hablamos de una información de J. Jordi con Tertulio del Chiringuito que ha comentado lo siguiente la marcha de Busquets y Jordi Alba libera mucha masa salarial eso ayudaría a Messi por tanto se puede ver desde dos ángulos en este caso podría tener más fácil la llegada a Can Barça pero ojo que se le ha abierto una nueva vía también a Leo Messi una que parecía ya prácticamente descartada en las últimas semanas hablamos de una información de ABC en la que asegura que al Barcelona le ha salido un nuevo competidor para hacerse con los servicios de Leo Messi y es que según afirma dicho rotativo el Paris Saint Germain desea que Messi sea su jugador franquicia tras el distanciamiento que tiene actualmente con los otros dos cracks del equipo y acompañantes de Leo Messi en la delantera del PSG estas dos últimas temporadas hablamos de Kylian Mbappé y Neymar Junior el brasileño en este caso estaría en negociaciones con los diablos rojos con el Manchester United ahí el principal problema sería el salario del brasileño y que además el club inglés no quiere pagar traspaso por Neymar en el caso de Mbappé también hay noticias de última hora que indican que el jugador de Bondi no querría prorrogar su contrato hasta 2025 tiene una cláusula de rescisión que le permitiría renovar unilateralmente su contrato desde el 2024 hasta el 2025 pero el francés no tendría ninguna intención de seguir en el Parque de los Príncipes por tanto y según esta información el PSG se habría decidido a proponerle a Leo Messi que se quede un año más y le habría hecho una nueva oferta de renovación esta oferta triplicaría como mínimo la oferta del Barcelona que podría oscilar entre los 23 y 25 millones de euros ojo con estas dos noticias que vamos a dar de Leo Messi la primera respecto a un encuentro del propio argentino con dos excompañeros pero ojo que la noticia no es ese encuentro entre tres amigos sino lo que pasó lo que se dijo y en concreto lo que Messi confirmó sobre su futuro muchos recordaréis que meses atrás ha habido ya varios encuentros entre Leo Messi Sergio Usquets Jordi Alba y las parejas de los tres para cenar ya sea en Barcelona como también en París en este año 2023 se han producido dos eventos de este tipo dos cenas de los tres amigos y sus parejas en Barcelona el 10 de febrero y el 25 de abril pero en París también ha sucedido en concreto según ha podido saber mundo deportivo se han producido dos cenas de los capitanes del Barcelona junto a Messi en París y en este caso en este último caso se ha añadido al grupo Sergio Roberto y su pareja y la última concretamente esta semana pasada se produjo ya que Xavi Hernández aprovechó para dar fiesta al equipo unos días después de la consecución del título liguero en este caso Sergio Roberto Sergio Usquets y Jordi Alba viajaron hasta París con sus parejas para encontrarse con Leo Messi y Antonella Rocuzzo sobre este viaje los jugadores no dejaron rastro en redes sociales pero si lo hicieron sus parejas en París en concreto en un evento de la marca Guerlain en esa cena de amigos todos comentaron cómo estaba la situación de cada uno y otros temas de actualidad y cuando se habló del futuro de Leo Messi el argentino fue muy claro y dejó el siguiente mensaje no tiene a día de hoy ninguna oferta del FC Barcelona seguramente porque el Barça está pendiente aún del ok de la liga a su plan de viabilidad y a partir de ahí sí podría hacer la oferta al argentino mientras tanto en Arabia Saudí son más optimistas que nunca sobre el posible fichaje de Leo Messi por el Al-Hilal y es que según ha informado el diario Marca en el país Saudí crece el optimismo para que Leo Messi se convierta próximamente en nuevo jugador del equipo del rey